Los tres goles cayeron por izquierda, ¿eh? Sí, hay cosas que yo creo que todos coincidimos. Hemos visto fútbol toda nuestra vida. Y lo platicábamos en el partido de Tijuana-Cruz Azul. Es que Tijuana tiene que ir por el cuarto. El partido estaba para que Tijuana fuera por el cuarto. En la ida. Nos tenías en la ida. No, 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 en la ida. Teniendo uno más. No, 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 tenías que ir por el cuarto. Le faltó ambición y determinación. Y la otra, era el típico partido el que mete gol gana. Si Tijuana hacía el primer gol hoy, se acababa. Si Cruz Azul hacía el primer gol, se acababa. Que lo alcanza a conseguir el minuto 44. Pero así es. Son cosas que hemos visto liguilla tras liguilla, liguilla tras liguilla. Algunos se siguen sorprendiendo. Yo en lo personal, no tanto. Son cosas, no que sea predecible el fútbol, porque nunca ha sido predecible. Pero hay tendencias y hay inercias también. Y en ese sentido, por más que tú elabores un sistema de juego, un esquema de trabajo y demás, lo practican seres humanos. Y también el tema anímico es importantísimo. Y en ese sentido, te hace un gol Cruz Azul, te hace otro. Sabes que van a venir los demás. Así es el fútbol. Así es el fútbol. A mí me gustaría, perdón, Diony, me gustaría escuchar al rato a Juan Carlos Osorio, porque en la conferencia post del partido de ida, incluso se molestó, filosofó en cuanto a la victoria, la derrota y el por qué no había ido por otro gol y mantenido el 3 por 0. Pues hoy me gustaría escucharlo porque se equivocó rotundamente. Sí, por supuesto. Cruz Azul, de hoy se pareció más al de toda la temporada. Los 45 minutos del primer tiempo en Tijuana fueron un blackout, fue un tiempo de amnesia y ahora volvió a ser lo de antes. Pero como dice Mario, y ahí creo que tienes toda la razón, una de sus figuras es Mier y es fundamental que tengas un gran arquero como lo tiene Cruz Azul. Pero bueno, rompió lanzas muy pronto Cruz Azul y también le iban a generar. ¿Sientes que en ese aspecto pudo hacerlo mejor? La jugó bien, la jugó bien a su modo, a su estilo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, Rotondi más veces. Estaba en una línea de cuatro, estaba muy atrás. Si es el mejor carrilero, hazlo carrilero. Cada que llegaba provocaba un gol. Las dos que llegó fueron los dos goles, pero no llegaba más. Si me explico, estaba en una línea de cuatro, hizo más un cierre. Después el centro, el centro lo veo yo bien endeble, muy endeble. Dos delanteros muy buenos, muy buenos, muy goleadores, pero al final el sistema le salió. Pero al margen de esto, Tijuana le tenía que haber metido tres. No, le metió los tres, perdieron. Es la guía mexicana. Ahora, una vez que cae el gol de Sepúlveda, se aviva en este caso Anselmi y mete a Lira, manda tres cambios defensivos después, porque mete a Lira, mete también a Cándido y ya sobre el final, si cierra el juego, mete a García. Tierra, sabiendo que tiene contraataque, porque tenía el toro ya en la cancha. Sí, 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 claro. Un detalle. Montaño. Gran temporada de Cruz Azul, después de perder el título el torneo pasado, récord de puntos, mayor ofensiva, mejor defensiva, sufrió como nunca un tres por cero y le da vuelta. Este golpe mental quizás sea la cerecita en el pastel. Sí. Sí me explicó, o sea, porque ya casi tenía todo perdido, toda la gran construcción que hice, casi la tenía perdida, le da vuelta y eso puede ser un golpe mentalmente impresionante para el toro. Sí, me vale la liguilla. Una especie de punto de inflexión, ¿te refieres? Sí. Lo dijimos, perdóname, discúlpame que repita, pero es que me lo tomaron a mal. Las inercias, las inercias. Son vitales. Las inercias, es que, no, pero decían, pero entonces, ¿quién decía? Los que decían, muchos. Los que decían. Total, me va el de gorro. ¿Quién decía? ¿Quién decía? Ni nombre. Ni nombre. Yo te lo reclamé. Yo te lo reclamé. O te vas para abajo, te vas para arriba. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul, le reclama a todo el mundo. Tú te burlaste de mí, señor Javíquez, jamás. Jamás. ¿Ya ves? Cruz Azul, le reclama a todo el mundo.